apague apague break si apágalo vea lobrega apagado prenderlo de nuevo la luz de mercado para todas las tejadas la está apagando oiga todas las luces de mercado la tiene para todas las tejadas pagando la de este vea apágalo miguelo ese es el negocio de ella vea apagado prenderlo ahora vea lo aprendido todas las luces de mercado prenderla vea todo la luz de mercado hay coño apágalo prenderlo estos son estos son un grupo ladrones todos todos son un grupo ladrones vea todos estos negocios están contentado de ella vea vea hay mamacita ha sido obligado ya pagar 18 y 15 y vender mil pesos la están pagando toda la luz y de adentro del mercado y la de arriba parte de la de arriba de ese negocio vea un negocio con un solo bombillo y un abaniquito vea de ese negocio tiene ya que pagar 18 mil pesos vea ese abaniquito y ese bombillo obligado le está llegando recibo a ella de 18 y 20 mil pesos no pues esto es increíble no pues esto es increíble no pues esto es increíble con ese frisecito y este bombillo de bajo consumo vea vea un frisecito y ese abaniquito ese bombillito y ese abanico 18 y 20 mil pesos de luz mensual y el mercado entero de adentro que lo tiene lo tiene cogido ella todas las luces del mercado apagar la luz se llama hay luz aquí en el mercado ahora tienda prende vea lo prendido vea lo prendido vea lo vea ya vea lo así está bien